Las personas adultas mayores comprenden el 6.5 de la población. En Ecuador, se considera a una persona adulta mayor aquella que tenga 65 o más años de edad. La Constitución del Ecuador reconoce a las personas adultas mayores como un grupo de atención prioritaria. Este reconocimiento implica una responsabilidad adicional de cuidado hacia las personas de edad, así como la posibilidad de exigencia de ejercicio de sus derechos. Si bien por muchos años la inclusión de este grupo etario ha sido mínima, en la actualidad existen varios programas dirigidos para las personas de edad. El objetivo principal de este tipo de actividades es brindarles espacios en los cuales puedan realizar varias actividades recreacionales que sirvan de distracción y que además permitan crear nuevas relaciones de amistad entre quienes asisten. Un ejemplo de esto es el programa Papel Nono, una agrupación que reúne a varias personas adultas mayores para realizar actividades relacionadas con el arco. Papel Nono se ha presentado dentro y fuera del país, dejando muy en alto el nombre del Ecuador. Papel Nono significa que relativamente nosotros hacemos todo de reciclaje de papel. Entonces para mí fue una ilusión maravillosa, una cosa que francamente lo que no pude hacer en mi vida cuando era joven, yo en mi vejez he aprendido a tejer, he aprendido a bordar, a hacer chaquira, a hacer toda clase de manualidades. Fuera del país, nos he ido a Buenos Aires. Buenos Aires conocemos mejor que el Ecuador. Cuando veo que la gente se ríe, cuando veo que la gente se alegra, ahí digo que lindo. Para algo sirvo. No importa que me digan payaso, no importa que me digan cómico o lo que sea, pero lo importante es que el resto, niños, adultos, adolescentes, y todos se rían por mi actuación. Al momento no se cuenta en el país con indicadores cuantitativos sobre la participación de las personas adultas mayores en diversas áreas y temáticas. Sin embargo, la última encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC revela que la participación es aislada, tomando en cuenta el número de población. Otro proyecto dirigido a personas adultas mayores es la emprendida por la Municipalidad de Quito con su programa 60 y Piquito. Este programa está presente en toda la ciudad. busca generar actividades para que las personas que asisten se distraigan y compartan entre sí. El mensaje que yo les podría dar es que vengan para que se agrupen porque el compartir con las personas es algo maravilloso y cada vez uno se aprende más. Y así tenemos que dar ejemplo a la juventud. Es necesario recordar que todas y todos tenemos los mismos derechos. De allí la importancia de trabajar por proteger los derechos de las personas adultas mayores, quienes componen un grupo de atención prioritaria. Si bien hay varios avances en el tema, aún queda mucho por hacer. Y nosotros, como sociedad, podemos colaborar para que los derechos de las personas de edad se ejerzan a plenitud. Pero realmente yo me siento alegre porque realmente a 80 años que tengo, tampoco me creen que tengo esa edad, para mí es un vivir nuevamente, renacer nuevamente mi vida. Y yo espero que todas las personas que están, como se dice, botaditas en su hogar, que no quieren, invitarles a que vengan, a que salgan a estas actividades. Realmente esto nos da vida, nos da paz, nos da tranquilidad. Y uno se siente nuevamente, renacer nuevamente a la vida. Tengo actividades, tejo, pinto cuadros al óleo, bordo, con cinta, en fin, mil de cosas. El asunto es no pasar solamente la televisión, que es muy perjudicial, ni tampoco estar solo durmiendo, por eso me vení con el pinto, ¿vino? Con la vida que tenemos, hoy quisiera celebrar nuestra historia, la que hicimos, la que haremos de ahora en más. No solo es bueno mirar para atrás, también es sabio saber que aún hay más por la vida y que hoy tenemos, yo quisiera celebrar.